Se quien nos busca, hasta debajo de las piedras Venga quien venga, no habrá quien nos detenga Llegó el tren pesado, tengan cuidado Con los equivocados, los agarró el flow pesado Se rompieron las cadenas, ahora sientan todo el peso Completo de estos guerreros, liricalmente enfermos Universales como el viento, armadura de hierro certero Como avaleglo, destrozándote el cerebro, están contentos Buscar un problema, ahora todos los tienen, intenten escapar Como peces caen, han enredos Se mueren, como sapos, por la boca mueren Se mueren, what, what Se mueren, como sapos, comiendo moscas Se mueren, what, what Equivocaste de peleas, saca el arma de que roban Termina saltando y gritando como perras El veneno absoluto y la cura de los conjuros El más loco de los cocos que conforma este grupo Yeah Deja que yo arranque su piel, a ver que van a hacer Con el tren pesado en la vina, fumándote Cachazo en la sien, todo arrodillense Van a sufrir por buscar disparar el tren Yeah Se que nos buscan, hasta debajo de las piedras Venga quien venga, no habrá quien nos detenga Llegó el tren pesado, tengan cuidado Con los equivocados, los agarró el flow pesado Caminando en valle, vengo de una guerra Es que nos buscan, hasta debajo de las piedras Venga quien venga, no habrá quien nos detenga Llegó el tren pesado, tengan cuidado Con los equivocados, los agarró el flow pesado Esos payasos que andan hablando diciendo que llevan un carro Son el asmoticos de otros tipos en su barrio Para que le roten un cigarro Se pintan de malo Y cuando escuchan tiros se nos cagan en el palo No tienen reparo Porque la mancharon Por eso fue que la brincaron Los maquiavélicos llegaron nuevamente Los toman, la han pasado El demente, DJ Monserrat Pa' los que andan hablando Andan diciendo que andan apoderado Y yo no veo de qué Y yo no veo de qué Andan hablando mierda que llevan un tren Ahora estamos en la calle para ver quién es quién Caracas son The Ground TV Sound, estéreo Dándole patio a Alto Batio Wow, wow, wow Wow, wow, wow